1, 2, 3, 2, 1 Sabía que era duro, ellos corren mucho, son todos chicos que están arrancando recién en primera pero que tienen su potencial también, así que nos costó nos acomodamos un poco en el segundo tiempo encontramos un poco más vías de gol en el segundo tiempo un poco más en defensa nos acomodamos pero sí, duele porque es la primera derrota en el año esto recién arranca, recién arranca se vienen partidos chivos también ahora con 2 de abril, con Luz y Fuerza también y bueno, creo que ahí tenemos que encontrar ritmo para encarar los play-offs de otra manera por suerte por ahí estamos encontrando otras vías de gol en el equipo, eso es importante nos encontramos con un papel, como decías vos el otro día que corrían mucho los chicos también y se nos complicó pero bueno, tenemos que tratar de frenar esa clase de juego los partidos o los equipos que nos corren mucho Luis Fuerza seguramente también va a correr mucho Mitre ni hablar, así que bueno, tenemos que estar preparados tenemos que afrontar todos los partidos de la misma forma concentrados y encontrar, encarrilar de nuevo el rumbo que eso es importante